¿Alguna vez has pensado en cómo una persona puede cambiar por completo el mundo de la moda? Hoy vamos a hablar de Anna Vintour, la editora jefe de Vogue que marcó una época y revolucionó la forma en que percibimos la moda. Anna se ha convertido en un símbolo de autoridad y creatividad en la industria, y su historia es un viaje fascinante que vale la pena conocer. Nacida el 3 de noviembre de 1949 en Londres, Anna mostró desde temprana edad una extraordinaria pasión por la moda. Al crecer en una familia fuertemente ligada al mundo del periodismo y la moda, tuvo acceso a un entorno estimulante que influyó en su carrera. Se mudó a Nueva York en los años 80 y comenzó su carrera en el mundo de la moda, trabajando para varias publicaciones. Su gran oportunidad llegó cuando se convirtió en editora en jefe de Vogue, donde aportó una nueva visión y enfoque. Bajo su liderazgo, Vogue se convirtió no solo en una revista de moda, sino en un referente cultural. Anna combinó hábilmente glamour y contenido, haciendo que sus publicaciones fueran más relevantes para una audiencia más amplia. Su capacidad para anticipar tendencias y descubrir nuevos talentos ha sido fundamental para el éxito de la revista. No solo ha cambiado la forma en que se crean las revistas de moda, sino que también ha influido en la forma en que los diseñadores presentan sus colecciones. Su fuerte personalidad y su ojo crítico la han convertido en una figura temida y respetada en la industria. Anna también ha apoyado activamente la diversidad en la moda, promocionando modelos y diseñadores de diferentes orígenes, ayudando a crear una industria más inclusiva. Pero la carrera de Anna Vintour no se limita a la moda. También es una filántropa activa que apoya numerosos proyectos e iniciativas benéficas. Su compromiso social refleja su creencia de que la moda puede ser un medio para crear un cambio significativo en el mundo. Entonces, si quieres estar al día con las historias de personas que han dejado su huella en el mundo, suscríbete al canal Winning Mindset. Deje un me gusta si encuentra interesantes estos temas, porque su apoyo es importante para hacer crecer nuestra comunidad y continuar brindándoles contenido valioso. Gracias por ver este vídeo sobre Anna Vintour. Su historia es un ejemplo de cómo la pasión y la determinación pueden conducir al éxito. No olvides suscribirte al canal y hasta pronto para el próximo vídeo.